La Navidad Doña Leticia se atreve con las botas rojas mosqueteras antes de la Navidad Antes de comenzar las vacaciones de Navidad, la esposa de Felipe Vía ha dejado a todos boquiabiertos con el último look que ha lucido durante un acto de la Asociación Española contra el Cáncer Se trata del último evento público del 2017 para ella y, como tal, ha querido despedirse a lo grande Doña Leticia, 45, ha apostado todo al rojo, de la cabeza a los pies. Tan solo el jersey negro de cuello alto hacía efecto contraste La prenda se escondía bajo un abrigo tipo batín, que apenas dejaba ver la falda de vuelo estampada, con colores rojizos, como no Pero sin duda alguna, toda la atención del look lo captaban sus botas, del mismo color, mosqueteras y de vertiginoso tacón Este complemento hacía pasar casi desapercibido el bolso de Sara que cerraba el estilismo ganador de Doña Leticia Gracias por ver el video